El Festival de Narrativa Centroamérica Cuenta celebra a partir de este lunes su quinta edición, cita convertida en un puente literario, entre escritores de renombre y el talento joven, principalmente el centroamericano. El presidente del quinto encuentro de narradores Centroamérica Cuenta, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, dijo durante la apertura de esa fiesta literaria en la que participan cuatro ganadores del Premio Alfaguara de Novela, que es un puente de doble vía. Además explicó que se invitan a escritores de renombre para que se encuentren con los escritores centroamericanos, sobre todo con los escritores más jóvenes, a quienes buscan entrenar en el oficio literario. En Centroamérica Cuenta participan el español Luis Leante, los argentinos Eduardo Sacheri y Andrés Newman, así como el nicaragüense Ramírez Mercado, escritores ganadores del Premio Alfaguara de Novela. Los cuatro galardonados con el Alfaguara encabezan la fiesta cultural de ese encuentro anual, que reúne en Nicaragua a 90 intelectuales de 19 países de América y Europa durante cinco días. También durante el evento se ofrecerán talleres sobre periodismo narrativo, periodismo digital, novela negra, literatura oral, un festival de cine y un encuentro de literatura infantil.